La categoría de juveniles ya tiene sus agrupaciones ganadoras. Durante la tarde de este domingo se celebró la gran final donde se conoció el fallo del jurado. El único coro que participaba, la Liga, se llevó el primer premio. Lo mismo ocurrió con la comparsa La Diosa del Mar. En Cuartetos el primero fue para el Gran Golpe. Y en Chirigota el primer premio fue para la agrupación de dos hermanas, Vuelven las Mascarillas. Primera vez que una agrupación de fuera de la provincia consigue un primer premio en el concurso. El sábado se conoció el pase a las semifinales de adultos y esta tarde se celebra la primera de las tres semifinales. Como antesala serán el Cuarteto Juvenil, El Gran Golpe y la comparsa juvenil, La Diosa del Mar, los que abrirán la noche. El coro La Voz será la primera agrupación de adultos en cantar. Le seguirá la Chirigota, Cádiz, qué bonita eres con tu puta madre los bipolares. La tercera de la noche, la comparsa de Martínez Are, La Ciudad Invisible. A continuación vendrá La Chirigota del Sheriff, Los del Veredicto. La quinta será el coro de Barbate, Las del Puerto. Inmediatamente después cantará la comparsa Alastía de la Tiza. Las tres últimas serán La Chirigota del Barranco, La comparsa El Embrujo de Cádiz. Y cerrará el coro de Julio Pardo, Los Martínez, que tienen la difícil prueba de afrontar el pase tras la pérdida del laureado autor este fin de semana. Comemos que son las tres, las tres, que esperan por la marina. Ay, 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 ay. Y matando otra vez, segunda vuelta a la diez, parece mentira la raqueta. Y la gente queriendo que no se acabe, que siga aquel carrusel. La gente queriendo que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe. La gente queriendo que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe.